Una mujer identificada como Ruth Janet Arce Roca de 44 años dedicada además a dar préstamos recibió un disparo en el rostro mientras hacía compras en una bodega. Esto ocurrió en Villa El Salvador. La víctima fue trasladada al hospital de emergencias del distrito. El médico de turno diagnosticó que Laval ingresó en el pómulo derecho y salió por el izquierdo. Los familiares de la víctima han culpado a una mujer de nombre Milagros quien le debía 15 mil soles a la agraviada. La acusada negó ante la policía haber participado en el ataque de la prestamista.